hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver cómo determinar el valor máximo que tiene una función que está en función de x q de x es 10 por x e a la menos x más 5 dónde encuentra su máximo valor esta función bueno lo que tenemos que analizar es en primer lugar para qué valor de x la primera derivada es 0 bueno dicho esto vamos a obtener para qué valor de x el valor de q de la función es máximo saquemos la primera derivada como es un producto vos tenés acá dos factores 10x y a la x a la menos x más 5 es un producto como lo vamos a derivar el primer factor derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado vamos con eso si yo tengo que derivar 10x es constante por x la derivada me da la constante y lo multiplico por el segundo factor sin derivar ahora hago más el primer factor sin derivar que es 10x por el segundo factor derivado si yo tengo que derivar e elevado a una función tengo que calcular su derivada que es lo que vamos a hacer vamos a derivar el exponente y vamos a multiplicar por e a la u esa es la forma de derivar e elevado a una función entonces derivemos menos x más 5 la derivada de menos x es menos 1 y la derivada de 5 es 0 porque es una constante y esto lo multiplicamos por e a la menos x más 5 que sería e a la u gente linda ahora emprolijamos un poquito esto y nos va a dar así no 10 por e a la menos x más 5 10 x por menos 1 me da menos 10 x por e a la menos x más 5 y acá lo que vamos a hacer antes de entrar en el cálculo del valor de x que anula a la primera derivada lo que vamos a hacer siempre dejarlo más aún sacando extrayendo factor común que tenés en los dos términos 10 y e a la menos x más 5 entonces vamos a decir q' de x es 10 por e a la menos x más 5 fíjate que 10 por e a la menos x más 5 dividido 10 por e a la menos x más 5 es 1 y después menos 10 x e a la menos x más 5 dividido 10 e a la menos x más 5 nos va a dar x bueno esta es la primera derivada si nosotros nos planteamos ahora para qué valor de x se anula lo único que tenemos que hacer es poner igual a cero bueno ahí sí vamos a obtener el valor de x para el cual la función q tiene un máximo o un mínimo va a tener un máximo yo ya sé que tiene un máximo pero vamos a demostrar que el máximo fíjate cómo se resuelve esta ecuación este es una multiplicación tiene dos factores primer factor segundo este factor no puede valer cero nunca e elevado a ningún exponente te va a dar cero o sea vos pensá que es una función exponencial e a la menos x más 5 bueno como función exponencial tiene un asíntoto horizontal en cero claro porque este valor puede ser tremendamente pequeño cuando x tiende a infinito pero nunca puede valer cero es decir a ver e es la base del logaritmo natural 2,7 y pico no no nació todavía el exponente tal que e elevado a 2 exponentes de cero no existe lo que sí cuando x tiende a infinito acá nos queda claro e a la menos un número infinitamente grande y bueno el signo negativo te inviarte la base te queda 1 sobre e que es un número que va a dar menor que 1 no porque es 1 dividido 2,7 y pico elevado a un número gigantescamente grande te da cero coma cero 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 pero cero no da nunca o sea que la única solución que tiene esta ecuación pues yo digo bueno a ver primer factor 10 por ea a la menos x más igual a cero esta solución esta ecuación no tiene solución no existe en la solución de esta ecuación es el conjunto vacío no existe ningún valor de x que haga que esta presión valga cero ahora si tomamos 1 menos x igual a cero claro es una multiplicación viste o este cero o este cero esto no puede ser cero nunca este será cero entonces bueno no sé para qué puse paréntesis la verdad para hacer alarde nada más está ahí que está restando la paso sumando y me queda que si x es igual a 1 la función tendrá un máximo o un mínimo bueno habrá que reemplazar acá en la función el 1 y listo bueno hallamos el máximo pero vamos a demostrar que es un máximo para eso vamos a calcular la segunda derivada ya si vos calcular la segunda derivada y colocas el valor crítico que igualó al que igualó a cero a la primera derivada si te da negativo y porque tenés un máximo es un producto de nuevo vamos de nuevo con un producto el primero el primer factor sin derivar el pero sería 10 derivo menos x más 5 da menos 1 por e a la menos x más 5 ahí tenemos el primer factor derivado por el segundo sin derivar 1 menos x más ahora el primero sin derivar 10 por e a la menos x más 5 por el segundo derivado la derivada de 1 es cero y la derivada de menos x es menos 1 bueno ahora si lo pasamos en limpio esto nos va a quedar así fíjate que acá tenés 10 por menos 1 es menos 10 así que si me permitís vamos a borrar acá el menos 1 y vamos a colocar directamente menos 10 directamente vamos a poner menos 10 ¿por qué? porque me propongo hacer esta distributiva menos 10 por e a la menos x más 5 por 1 me da menos 10 e a la menos x más 5 después menos 10 por menos x bueno menos por menos más más 10 x por e a la menos x más 5 y acá tenemos más por menos 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 10 e a la menos x más 5 bueno esta es la segunda derivada acá tenemos menos 10 e a la x menos 5 menos 10 e a la menos 20 ¿no? menos 20 e a la menos x más 5 todo esto más 10 x por e a la menos x más 5 bueno de nuevo tenemos factor común nuevamente es 10 y e a la menos x más 5 que está presente en los dos términos a ver gente linda menos 20 dividido 10 me da menos 2 ¿verdad? bien y después 10 x por e a la menos x más 5 me da positivo y cuánto me da 10 dividido 10 es 1 e a la menos x más 5 dividido e a la menos x más 5 es 1 nos queda nada más que x claro si yo hago distributiva 10 por menos x menos x más 5 por menos 2 te da menos 20 e a la menos x más 5 y 10 por e a la menos x más 5 por x me da positivo 10 por x por e a la menos x más 5 gente linda vamos a analizar qué signo tiene q segunda la segunda derivada cuando x vale 1 fíjate que pase lo que pase este factor es positivo es positivo yo quiero recordarte cómo es la gráfica de una función exponencial de esta naturaleza ¿no? a ver fíjate tiene una característica esto este valor nunca puede darte 0 nunca nunca puede darte 0 nunca puede darte negativo porque e es un número positivo el bolo le vas a un exponente y el resultado de la potencia no te puede dar nunca este negativo bueno la cuestión es que esto tendrá una gráfica así aproximadamente ¿no? digo conceptualmente con el 0 como asíntota horizontal pero este factor no puede valer ni 0 ya lo dijimos pero tampoco puede ser un número negativo o sea siempre es positivo siempre es positivo el que puede ser el que puede cambiar de signo es este este siempre es positivo siempre es mayor que 0 y lo estamos multiplicando cuando yo hago q segunda va a especializar en 1 o sea cuando x vale 1 ¿qué nos queda? nos queda 10 por e a la menos 1 más 5 más 5 a la 4 ¿no? esto es un número positivo por menos 2 más 1 que es menos 1 ¿y esto cómo es? esto es menor que 0 indicando que en x igual a 1 había un máximo bueno calculemos ahora el valor máximo de la función ya sabemos que el valor máximo se da cuando x es 1 así que vamos a sacar el valor máximo de q bueno sería así ¿no? es q de 1 este es el valor máximo de la función es 10 por 1 por e a la menos 1 más 5 bueno esto es 10 por 1 es 10 y menos 1 más 5 es 4 10 por e a la 4 es el valor máximo de la función a ver tomemos el valor de ya lo puse acá lo voy a elevar a la cuarta eso da este 54,59 más o menos por 10 y esto me da 545,98 bueno les cuento algo si están haciendo algún tipo de ejercicio donde q demanda ser un número entero si estás calculando por ejemplo la cantidad de productos por ejemplo ¿no? o la cantidad de animales que se yo si estás haciendo un problema de aplicación 545,98 le pones es aproximadamente a 546 y punto digo porque muchas veces hay problemas de aplicación donde la función es la cantidad de productos vendidos o la cantidad de animales muertos o lo que fuera ¿no? bueno y en ese caso no podés andar con decimales si vos estabas hablando de la cantidad de productos vendidos o es 545 o es 546 no vas a vender 545,98 no tiene ningún sentido gente linda espero haber sido claro espero haber sido útil y cuando nos vemos si no es en el próximo video chau chii chau 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 ch